Esto significa algún logro que estoy obteniendo en estos momentos en mi carrera deportiva. Espero seguir manteniéndome así, preparándome como lo estoy haciendo con el preparador físico. Aunque ya esto llevaba una base desde el equipo Granma, que trabajé con el preparador Mario Sánchez, con respecto a eso, a tener buen rendimiento en la serie pasada. Y así fue, lo tuve y ahora estoy manteniéndolo con el preparador físico que tenemos. Y bueno, espero seguir así, esforzándome cada día como siempre lo he hecho y darlo todo en el terreno por mi equipo.